Vives dentro de mí En el alma te siento Bien y mento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Y sin ti yo no vivo Vida yo te amo más Cuando yo más te miro Por los mágicos momentos De ti yo recibo Con todo mi amor para ti muñequita Te amo más que el aire que respiro Te amo más que todo Vives dentro de mí En el alma te siento Bien y mento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Y sin ti yo no vivo Vida yo te amo más Cuando yo más te miro Solo mágicos momentos Solo mágicos momentos De ti yo recibo Vida yo te amo más Vida yo te amo más Cuando yo más te miro Por los mágicos momentos De ti yo recibo Vida yo te amo más 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 Vida yo te amo más